You see, hace rato que no me lees Soy el culpable, no es la razón, pienso, pero pienso que no me lees Seguro me dirás, que ya no me inspiras Es la más triste condena que recibiría Si lo último que escribí, ya no te conmueve Aunque sea, dame un espacio en el mar Párate con el cielo, párate en la luz Y soy capaz de vivir sin sol Tengo esa fuerza de voluntad Y poseo otros misterios que no saben Es la historia de un comienzo que me llama para aclarar You see, hace rato que no me lees Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Locuras, deseos y te imaginas Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Que ya no crees en mi inspiración Que cosas tiene la vida, yo lo sé Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras ¿Cómo puedes pensar eso? Tuvimos a más querida Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Es la más triste condena que recibiría ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucede? Yo hago lo que se puede Yo hago lo que se puede Oye Y también lo que se debe Yo sé Yo hago lo que se puede Que ya yo sé lo que voy a hacer Mañana mismo te invito a la torre a comer Yo sé Yo hago lo que se puede Es lo que tú has provocado en fin Cuando te asalta el deseo Yo sé Yo hago lo que se puede Porque tú dices que no te inspiras Aunque sea un respiro Así Ajá Yo hago lo que se puede Yo hago lo que se puede Te quiero, quiero Yo hago lo que se puede Yo hago lo que se puede Yo soy fiel a tus placeres Te adivino lo que tú quieres Yo sé Yo sé Que tú sabes Que yo sé Jesús es Yo hago lo que se puede Gracias.